Dulce como la miel Es tu boca que nunca vencer Ese rosa amable de tu piel Que a mi piel jamás sabe ceder Ojos como un cristal Que en mis ojos nunca brillarán Yo te quiero que nunca escuche Es lo que en mis vocillos guardaré Y a mi te amo Te amo más que ayer Y a mi te amo Aunque no pueda ser Con la fuerza de los mares Aunque no te pueda ver De mi jamás te podrás esconder Tus sueños Son de papel Y mi nombre en él escribiré En la noche blanca Lo que vuelves a querer Se verán mis huellas por tu piel Y a mi te amo Te amo más que ayer Y a mi te amo Aunque no pueda ser Con la fuerza de los mares Y a mi te amo Aunque no pueda ser Y a mi jamás te podrás esconder Y a mi te amo Te amo Te amo Te amo Te amo más que ayer Y a mi te amo Aunque no pueda ser Aunque no pueda ser Con la fuerza de los mares Aunque no te pueda ver De mi jamás te podrás esconder Con la fuerza de los mares Y a mi te amo